El sistema nervioso autónomo, sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso visceral es un componente del sistema nervioso periférico, el cual es al mismo tiempo una división del sistema nervioso. La función del sistema nervioso autónomo es regular las funciones de los procesos involuntarios de nuestro cuerpo como la respiración, la actividad cardiovascular, la digestión, etc. El cuerpo de los seres humanos y las funciones de sus órganos están controladas por un sistema muy importante llamado sistema nervioso. Este sistema puede estar más o menos desarrollado, siendo mucho más complejo en los animales vertebrados, como nosotros los seres humanos. En los seres humanos el sistema nervioso tiene dos divisiones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal y representa el centro de mando del cuerpo. Gracias a este sistema somos capaces de desarrollar conciencia, inteligencia, sentimientos, recuerdos, etc. Por otra parte, el sistema nervioso periférico está compuesto por todos los nervios y ganglios que no pertenecen al cerebro y la médula espinal. Su función es conectar nuestros órganos con el sistema nervioso central. A continuación te explico las funciones del sistema nervioso autónomo y su estructura. Al final del video podrás hacer un quiz de preguntas y respuestas para comprobar lo que has aprendido. Sistema nervioso autónomo y somático El sistema nervioso periférico se divide a su vez en dos sistemas, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Por el sistema nervioso autónomo, nuestro cerebro es informado de las características de nuestro ambiente interno. Además, consigue controlar actividades involuntarias como el funcionamiento de nuestro corazón, pulmones, órganos digestivos y glándulas, entre otros. Por el sistema nervioso somático, nuestro cerebro es informado del ambiente que nos rodea y nuestros órganos reciben las órdenes voluntarias enviadas por nuestro cerebro y conducidas por la médula espinal para ejecutar actividades específicas. El sistema nervioso autónomo tiene tres subdivisiones. El sistema nervioso simpático se encarga de activar la respuesta del organismo ante el peligro, como correr, esconderse o luchar. La conocida respuesta de lucha o huida Funciona a través de neuronas interconectadas. Estas neuronas son consideradas parte del sistema nervioso periférico, aunque también hay otras que pertenecen al sistema nervioso central. El sistema nervioso parasimpático restituye las condiciones normales del cuerpo después de que ocurren las respuestas de lucha o huida. Se dice que es responsable de descansar y digerir, y de alimentar y criar, comportamientos que se dan cuando el organismo está descansando. Algunas de las respuestas de este sistema son la digestión, la salivación y la defecación. El sistema nervioso entérico está centrado en el tracto gastrointestinal. Es una red de neuronas dentro del sistema nervioso autónomo, distribuida en las paredes del intestino con funciones semi-independientes. Tiene casi tanta cantidad de neuronas, 100 millones, como la médula espinal, pero esta subdivisión la veremos detenidamente más adelante. Funciones del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo controla y regula nuestras funciones involuntarias, que son aquellas que se dan en nuestro cuerpo sin necesidad de que nosotros pensemos en ellas. Estas funciones, aunque escapan de nuestra conciencia, son muy importantes, pues incluyen el mantenimiento del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, la respiración, la digestión, el balance de agua y electrolitos, la defecación, la micción y la excitación sexual, entre muchas otras. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que conecta el cerebro con órganos como los vasos sanguíneos, el estómago, el intestino, el hígado, los riñones, la vejiga, los genitales, los pulmones, las pupilas de los ojos, el corazón, las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, las glándulas digestivas. Las neuronas sensoriales del sistema nervioso autónomo miden las condiciones internas de nuestro cuerpo y le envían la información pertinente al cerebro. Las neuronas motoras, por otra parte, controlan las contracciones de los músculos liso y cardíaco, así como la función de las glándulas, mediante la transmisión de los mensajes desde el sistema nervioso central. ¿Cómo funciona el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo suele recibir información tanto de nuestras condiciones internas como de aquellas que son externas a nosotros. Una vez la recibe, responde estimulando o inhibiendo distintos procesos corporales. Lo consigue a través de las dos divisiones que lo conforman el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ambas partes del sistema nervioso autónomo son igualmente importantes. Normalmente se dice que la división simpática se encarga de la activación o estimulación de procesos, mientras que la parasimpática hace todo lo contrario, es decir, los inhibe. Por ejemplo, si ves un león, el sistema nervioso simpático actuará para que hagas algo y posiblemente te escondas o corras. Una vez no hay peligro, el sistema parasimpático vuelve el organismo a la normalidad. Estructura. Divisiones del sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es aquel que ayuda a nuestros órganos y tejidos a prepararse para eventos estresantes repentinos o situaciones de emergencia. Por ejemplo, cuando nos encontramos frente a una situación atemorizante, el sistema nervioso simpático puede acelerar nuestro ritmo cardíaco, lo que aumenta la irrigación de sangre a distintos tejidos, especialmente hacia aquellos que más podrían necesitarlo, como las piernas por mencionar alguno. Dilatar las vías aéreas para que respiremos con mayor facilidad. Provocar la liberación rápida de la energía almacenada en nuestro cuerpo para ser utilizada de inmediato. Incrementar la fuerza de nuestros músculos esqueléticos. Provocar sudoración corporal, dilatación de las pupilas, etc. Sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático se encarga del control de los procesos corporales en las situaciones normales. Este sistema hace exactamente lo opuesto que la división simpática, pues su función principal es conservar las funciones o restaurarlas después de un estado de alarma como los desencadenados por el sistema simpático. Por lo tanto, la división parasimpática del sistema nervioso autónomo se encarga de disminuir el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Estimular el sistema digestivo para que procesemos los alimentos y nos deshagamos de los desechos. Conducir la energía obtenida de los alimentos para reparar o producir nuevos tejidos. El sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es la parte del sistema nervioso autónomo que también se encarga de funciones inconscientes, pero específicamente de las que tienen que ver con la regulación de la actividad de los órganos viscerales como el estómago, los intestinos, el páncreas y la vejiga urinaria, por ejemplo. Esta división entérica funciona de manera relativamente independiente, pero se conecta con el sistema nervioso central a través del sistema simpático y parasimpático. Su función es la de controlar la motilidad intestinal, la secreción y la absorción de nutrientes. Incluye neuronas sensoriales que detectan cambios químicos, dolor y distensión del tubo digestivo. Neuronas motoras que coordinan la actividad del músculo liso intestinal e interneuronas que integran la actividad intrínseca y que reciben señales de las divisiones simpáticas y parasimpáticas. Neurotransmisores La comunicación entre las partes del sistema nervioso autónomo dependen en gran medida de dos mensajeros químicos, también conocidos como neurotransmisores, la acetilcolina y la adrenalina. Ambos mensajeros son liberados por fibras nerviosas. Por lo general, la acetilcolina se asocia con efectos simpáticos, es decir, inhibitorios, y la adrenalina con efectos simpáticos o estimulantes. Aunque la acetilcolina también puede estimular la sudoración, por ejemplo. Enfermedades del sistema nervioso autónomo Si algo no va bien en el sistema nervioso autónomo, pueden ocurrir graves consecuencias, como problemas de presión arterial, problemas cardíacos, dificultades respiratorias y para tragar y disfunción eréctil en hombres. Estos trastornos pueden ser el resultado de enfermedades como Parkinson, alcoholismo o diabetes, y pueden afectar a una parte o a todo el sistema nervioso autónomo. Algunos de estos problemas son temporales, pero muchos se empeoran con el tiempo y cuando afectan la función cardíaca o respiratoria, pueden ser peligrosos para la vida. Aunque algunos trastornos del sistema nervioso autónomo pueden mejorar con el tratamiento de la enfermedad subyacente, muchas veces no hay una cura disponible. En estos casos, el objetivo del tratamiento es mejorar los síntomas y controlarlos. Quiz Ahora te pondré un quiz de preguntas y respuestas para poner a prueba lo que has aprendido. 1. ¿El sistema nervioso autónomo regula las funciones de procesos voluntarios del cuerpo, verdadero o falso? 2. ¿Cuáles son las tres subdivisiones del sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. 3. ¿El sistema nervioso autónomo forma parte del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico? Forma parte del sistema nervioso periférico. 4. ¿En el sistema nervioso autónomo hay neuronas sensoriales, pero no hay neuronas motoras? 5. ¿Verdadero o falso? Falso. Hay neuronas motoras y neuronas sensoriales. 5. ¿Si te encuentras un león en África, ¿actúa el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático? 6. El sistema nervioso simpático, ya que ayuda al cuerpo a prepararse ante eventos estresantes o de urgencia. Visita este video sobre el sistema nervioso central para aprender más. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete con la campanita activada. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!